Segundo informe de labores de Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato. Esta ocasión salió de los recintos universitarios para rendir su informe en el auditorio del Estado porque se nos informó oportunamente la gran cantidad de invitados que el rector pensaba tener, no cabían en el auditorio del Estado. Bueno, pues hubo necesidad hasta de llevar camiones de alumnos para llenar, para darle un escenario adecuado al rector para que hiciera sus anuncios en su informe. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Allá, un saludo. Una pasarela política, ¿verdad? Se convirtió. Así es. Un auditorio del Estado lleno, totalmente lleno. Como bien lo acabas de mencionar, contamos por ahí de 10, 12 camiones, algunos propiedad de la universidad, otros al parecer fueron rentados para traer a estudiantes que dejaron sus clases para escuchar el mensaje de bienvenida del rector general y el informe de actividades, pero lejos de que los estudiantes o la comunidad universitaria pues resaltara o enmarcara este evento, pues fueron los políticos los que... Ahí vemos llegar al dirigente estatal del PAN, Tere, perdón que te interrumpa, a Humberto Andrade. Así es. Así como él, muchos más. También estuvo el dirigente del PRD, Baltasar Zamudio. Vimos por ahí a Miguel Valadez, el presidente del Poder Judicial, la presidenta actual del Congreso del Estado, el secretario de Gobierno. Incluso por ahí Marta Zagún también estuvo acompañando a Fernando Vibriesca, su hijo, el delegado de la JEP. Estuvieron ahí apapachando a... Juan Manuel Oliva, por ahí lo vemos entrar. El gobernador también, Juan Manuel Oliva. Juan Carlos Romero Hicks también estuvo ahí. Juan Carlos, algunos otros funcionarios estatales, me refiero a secretarios, también estuvo... Bueno, el gobernador Márquez, por supuesto. El invitado especial, claro, no podía faltar el gobernador, a Claudia Navarrete, algunos delegados federales. Bueno, Claudia ya no es delegada federal. Ay, cierto. Pero para equilibrar también estuvo Diego Sinue, que tampoco es ya secretario de Desarrollo Social. Así es. Pues clase política, el rector se rodeó de la clase política. Mucha, mucha clase política. Pues parece que el rector quiso cumplir con un protocolo, pues como rector al rendir un informe, pero parece que este evento fue más allá de un informe. Se esperaba, ¿no, Tere? Desde que rentó el auditorio del Estado, sacó el informe de recintos universitarios, se veía la intención de García Agrippino de provocar un impacto político más que académico, más que universitario. Así es, ya nosotros lo adelantábamos a principios del mes pasado cuando dimos a conocer que el rector se llevaba su informe al auditorio del Estado, donde tiene una capacidad aproximada de 1.800 personas. Lo sacaba del auditorio general de la universidad, donde caben aproximadamente 500 personas. Ya nos decía él en su momento que era por cuestiones de capacidad y por la invitación, que ya vemos que fue la convocatoria, fue muchísimo. Bueno, hasta políticos de la vieja guardia, como Eduardo Napa Aguilar, ahí lo veían en una toma. Sí, también estuvo el exalcalde de Guanajuato, Luis Felipe... No, perdón, este... Sí, Luis Felipe Luna. Sí, dicho... Ah, Luis Gutiérrez Márquez. Luis Gutiérrez Márquez, se me fue el nombre. También ellos estaban ahí, en esa misma fila donde estaba Eduardo Napa, por ahí no se alcanza a ver, pero también estaba ahí. Estuvo el senador Gerardo Sánchez también. ¿Era infaltable? Infaltable, y pues en los sectores de campus, en los líderes sindicales de las PAU y de las PAU, sí hubo bastante clase política ahí, hubo la participación de la orquesta sinfónica de la universidad. Fue más que informe, a mi parecer, fue un evento político, una pasarela. ¿Qué dijo en su mensaje, Tere, ya el rector? ¿Cambió el tono a los informes habituales? ¿Dio alguna especie de mensaje diferente? Casi fue la misma línea. Destacó el incremento en la matrícula, inversión en infraestructura, la experiencia, la capacitación, docentes de primer nivel, con los que cuenta la Universidad de Guanajuato. Lo que sí es que reconoce que tiene problemas estructurales en dos grandes temas. No abundó mucho en ellos, pero lo reconoce que tiene problemas estructurales y se refirió a la red médica y al sistema de pensiones. Pero, a ver, ¿no parece haber en la universidad miseria? Pues yo creo que se gastaron buen dinero en adaptar el auditorio, en llevar tanta gente, en rentar camiones. Veo un decorado ahí bastante, pues, digno, no solo digno, lujoso. Entonces, pues, la crisis, ¿cuál crisis, no? Sí, una megapantalla ahí al fondo del rector para que los de hasta atrás, los de arriba, alcanzaran a verlo, su mensaje, escucharlo. Sí, afuera, mientras el rector daba su mensaje, pues, había mucho personal de la Universidad de Guanajuato con un gran dispositivo, tanto de seguridad como aquellos que se encargaban de la logística. Hubo mucho personal acomodando gente. Afuera había varias mesitas donde ya esperaban a los asistentes con algunas copas de vino tinto y vino blanco, algunos canapés. Y mientras el rector daba su informe adentro, afuera, su personal, este, pues, estaba haciendo como su propia fiesta, ya no estaban escuchando lo que decía, no sé qué, pero todo lo contrario pasó cuando el gobernador da su mensaje, pues, ahí sí se vio algunos trabajadores, mi compañera Carmen Pizano estuvo afuera, y sí se vio algunos que estuvieron más atentos al mensaje del gobernador que del rector general. Y bueno, en su mensaje... ¿El gobernador qué dijo? Casi, casi repitió lo mismo, los logros de la Universidad de Guanajuato. Dijo ahí, se comprometió a dar algunos apoyos, no hablaron de monto, pero se comprometió a apoyar un programa de la Universidad de Guanajuato, un programa que se llama Apoyo Regional, que es para estudiantes que, digamos, están en riesgo de perder los estudios, de salirse por alguna situación económica, y este programa, pues, apoya a estos jóvenes, se comprometió a apoyarlos, y también se comprometió públicamente a dignificar las escuelas de nivel medio superior. Ahí en su mensaje decía que le pedía un proyecto al sector, a Luis Felipe Guerrero, para que se rehabilitaran, se dignificarán estos espacios de todas las tropas que tiene la universidad en varios municipios de la entidad. Básicamente, ese fue el compromiso del gobernador, además de que destacó el apoyo y resaltó, reiteró el apoyo que el gobierno de Guanajuato le da y le seguirá dando a la universidad, al rector. Muy bien. ¿Pero no dijo nada del tema de las pensiones o de la red médica? No, tampoco. Al contrario, de hecho, dijo que era una universidad con una institución con finanzas fanas y, pues, que sí había, pues, hay algunos problemas, no precisa cuáles, refiriéndose a estos temas que ya mencionaba el rector, pero que habría que apretar, que reforzar las acciones, ¿no? Ya nada más, al final de su mensaje, de todo este evento, tuvimos la oportunidad de platicar con el rector y le preguntábamos sobre, pues, este, ¿por qué tanta presencia política en un evento académico, educativo? Y, pues, se menciona, ahí estaban algunos estudiantes porque se estaba paseando y llegaban a pedirle las fotos, los saludos con los políticos, así como cuando andan en campaña, ¿no? Entonces, había... Ya, es temporada preelectoral, ese ambiente ya se... no se escapa ni la universidad. Así es. Había unos estudiantes esperándolo cuando estaba la entrevista y le preguntamos que, pues, que si no se había convertido en una pasarela política, lo negó, ahí, este, incluso metió a los estudiantes y les preguntaba, ¿por qué ustedes vieron que fuera un evento dirigido político, no sé qué? Pues, obviamente, los estudiantes lo negaban, dijo que no, este, que se hizo la invitación, que fue una invitación abierta, que asistieron, pues, los que quisieron y que, además, también se le cuestionó sobre si él podría aspirar a un cargo de elección popular, dada las circunstancias, el escenario, y lo negó totalmente, dijo que él está enfocado y el único cargo para que este momento está enfocado es la rectoría general de la Universidad de Guanajuato. Muy bien. Bueno, pues, ahí está. Este es el último informe antes de las elecciones, porque el próximo será después de que hayan pasado las elecciones, justamente. Así es. Tendremos, dentro de un año, tendremos ya gobernador electo y diputados electos. Todavía no tomarán posesión, pero sí, por estas fechas de agosto. Tere, muchas gracias por el reporte. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.